Hoy le voy a mostrar, la nueva función de Windows 11, en su versión 22H2. ¿Qué es lo que hace? Quédate para que veas cómo se hace esto de una manera sencilla en tu sistema de Windows 11. Luego que estás aquí, haces clic en Actualizaciones de Windows. Aunque está a simple vista, ahora te voy a explicar los beneficios de esta nueva función. Con el botón de alternancia obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles en Activado, puedes asegurarte de que tendrás acceso a los cambios más recientes en cuanto estén disponibles para tu dispositivo, tendrás prioridades para futuras actualizaciones y seguirás recibiendo las actualizaciones de seguridad como de costumbre.